Ahora, tú y yo somos mujeres que ya hemos vivido un poquito y sabemos que la vida no es color de rosa. Y bueno, que ahora lo mejor es pasar el momento y divertirnos un poquito. En ese caso, búscate un hombre que esté en esa misma etapa de la vida que tú. Dame tiempo. Necesito olvidar a mi flaquito. Además, como dices, cuando llegue tal vez un hombre de mi altura... Eso va a ser difícil. ¿Cómo dices? Ah, que es difícil encontrar hombres que sean buenos, que te aprecien por todas las cosas buenas que tú tienes, Vanessa. Sí, 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 tienes razón. Pero anda tú, déjame sola. Está bien, te espero. Eso necesito. Un hombre. ¡Hombre! Pero, ¿y dónde lo voy a encontrar? ¿Bruno? ¡Qué sorpresa! ¡Vanessa! Se me quita el aliento verte después de tanto tiempo. Claro, yo mucho más viejo, pero tú más bella. Lo sé. Me imagino que has venido a ver a tu hija, ¿verdad? La verdad, ¿verdad? He venido a verte aquí. Oh, tan bromista como siempre. Y los 40 años de mi hija, tenía que venir de todas maneras. Oye, ¿tú vives ahí? No solo vivo ahí. Soy la propietaria de la mejor peluquería de las lomas. Ah, te felicito. ¿Y cuándo me cortas el pelo? Ay, para ti, Brunito. Gratis, gratis. Muchas gracias, pero no lo podría aceptar, porque tendría que darte algo a cambio. ¿Como qué? Bueno, este... Ah, este... Déjame pensarlo. Bueno, entonces te dejo para que lo pienses. Chaito. 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 Chaito.